Top 6 Alejandro Fernández feliz o enojado, siempre si Camila está embarazada, lo convierte en abuelito. Hola, les comento que, luego de los intensos rumores que apuntaban a que Camila Fernández estaba a la espera de su primer hijo y que de hecho, su embarazo habría sido la razón por la que su boda se habría dado de forma sorpresiva, por fin Camila confirmó que tendrá una niña. Recordemos que Camila Fernández y Francisco Barba se casaron el pasado 1 de agosto del 2020 y hace unas horas confirmaron que esperan la llegada de su primer bebé, por lo que Alejandro Fernández se convertirá en abuelo. La pareja celebró en agosto su llegada al altar con una fiesta exclusiva en Guadalajara. Ahora, los futuros padres revelaron en entrevista para la revista Hola que será el próximo mes de abril cuando conozcan a su primogénita. Será niña, ha contado emocionada la cantante que convertirá a Alejandro Fernández en abuelo el próximo abril, cuando nacerá la pequeña. Somos los más felices del mundo, confesó Camila quien dijo que se encuentra lista para convertirse en madre por primera vez. Su mamá, América Guinar, fue una de las primeras personas en enterarse de esta noticia, junto a América, la gemela de la cantante. Hasta este momento, Alejandro Fernández no se ha pronunciado respecto de la feliz noticia. Recordemos que el potrillo, padre de Camila, no estaba de acuerdo en que se casara su hija. Por su parte, su otra hija, llamada América, creía que a su papá le iba a resultar más complicado ver a su hija dar ese paso. Alejandro Fernández no estaba tan convencido, por lo que le pidió que interviniera. La boda de la nieta de Vicente Fernández estuvo rodeada por la polémica, pues se realizó durante la pandemia de coronavirus que enfrenta México desde los primeros meses del año pasado, pues los novios y los invitados no traían cubrebocas, no estaban respetando la sana distancia y el evento se llevó a cabo, aun cuando no eran permitidas las reuniones. Debido al escándalo, varios usuarios de redes sociales y medios de comunicación especializados en espectáculos comenzaron a especular sobre un supuesto embarazo de la hija de Alejandro Fernández. Sin embargo, la familia Fernández negó una y otra vez que fuera por esa razón que los novios realizarían el enlace matrimonial de forma tan sorpresiva. Ahora que Camila y su esposo han anunciado la llegada de su bebé, que será en abril, dependiendo el día que nazca, sería justo el tiempo que llevan casados. Bueno, si es que no, se adelanta el parto. Entonces, la pregunta obligada es, ¿tú qué piensas? ¿Camila estaba embarazada y por eso se casó? ¿Sí o no? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.